Cuba Información Hace unos días, la WLRN, Radio Pública de Miami, anulaba una entrevista al canadiense Stephen Kimber, autor del libro Lo que hay del otro lado del mar, sobre el caso de los cinco cubanos injustamente condenados en Estados Unidos. En un email, la emisora comunicaba al autor la decisión del productor ejecutivo del programa. Explicaba que el tema de los cinco cubanos es demasiado incendiario y que temían una reacción negativa por parte de la comunidad cubana de Miami. Recordemos que, para este libro, Stephen Kimber realizó una investigación documental de más de 20.000 páginas de los registros judiciales del citado caso, el más largo hasta la fecha en la historia de Estados Unidos. Kimber declaraba que este acto de censura demuestra por qué fue imposible encontrar un jurado imparcial en Miami para juzgar a los cinco. Las protestas nos hicieron esperar. Elena Freire, presidenta de la Fundación para la Normalización de Relaciones entre Cuba y Estados Unidos, acusó a la radio pública de atentar contra la libertad de expresión. En respuesta, el director general de la WLRN ofrecía sus disculpas públicas y comunicaba que, finalmente, sí entrevistaría a Stephen Kimber. El programa de radio La Tarde se Mueve de Radio Progreso de Miami fue fundamental para canalizar las protestas, así como para sortear la censura informativa al propio hecho del acto de censura. Su conductor, Edmundo García, periodista cubano emigrado a Estados Unidos, recibe hace pocos días nuevas amenazas de muerte, esta vez en vivo, en su programa de radio. Pero esto, desgraciadamente, tampoco era noticia en la prensa y televisión de Miami.